Música Hola pues amigos, aquí así es como le damos la bienvenida a nuestro espacio a nuestro gran amigo Mario Rosas Y bueno, antes que nada Mario, queremos agradecerte yo personalmente Agradecerte primero que todo a tu sencillez, tu amistad y después de ahí el gran aporte que has hecho tú a la música norteña Principalmente al acordeón Y queremos preguntarte cómo es que una persona tan joven como tú Se ha convertido en toda una institución dentro de la música norteña Para empezar, dile a la gente la edad que tienes porque mucha gente no nos la va a creer ¿Cuántos años tiene ahorita Mario Rosas? Bendito sea Dios, estamos ahorita ya en los 33 Y pues en la música más de 20, más de 20 años ya tocando este género tan precioso que es la música norteña El acordeón pues más de 20 años obviamente tocándolo Pero nunca nos imaginamos que fuera a gustarle a la gente Las travesuras que hacemos, verdad La manera de que uno empezó con un juego nomás jugando A echar cositas un poco más repetitivas Y dijimos por ahí nos vamos No pensé que iba a adoptar la nueva generación como manera de tocar Y es un orgullo muy grande Claro, en realidad siempre se habla de la escuela de la música norteña Como ya todos los que amamos la música norteña y que ejecutamos un poquito de la música Pues tenemos nuestras influencias bien marcadas En mi caso pues el señor Ramón Ayala, los caentes de Linares, invasores de Nuevo León, Paulino Bernal Entre otros muchos, ¿no? Pero al final de cuentas para mí es un orgullo muy grande contar con una amistad como la tuya Y lo vuelvo a repetir orgullosamente Que eres muy joven para todo el legado que hay ya detrás de ti a tu edad Y como la vez pasada que estábamos platicando Fuiste uno de las personas o de los músicos que puso, se puede decir, de moda el acordeón en Sinaloa Y eso es muy, muy importante que una persona a tu edad haya logrado tanto en tan poco tiempo Y pues todo se debe en base a la disciplina, ¿no? ¿Por qué no nos platicas cómo fueron los inicios de Mario Rosas en la música? Ah, pues sí, empezamos allá por el 92, 93 Me acuerdo allá por el pueblo de Pénjamo, Guanajuato, donde soy originario Me acuerdo cuando salió la canción de Los Bravos del norte de Ramón Ayala, La rama del mesquite Que fue una canción que me motivó mucho Porque decía yo, híjole, ojalá yo me aprendiera esa canción Y es un sueño tocar un tema tan bonito de Ramón Ayala Una introducción tan bonita, tan alegre, tan profunda que hizo el señor Ramón Ayala Y son nuestras bases, Ramón Ayala, Juan Villarreal, Nacho Hernández, también Los Amables del Norte Y me acuerdo de esa canción porque fue una de las primeras que me movió el tapete Más para meterme más de lleno a la música Porque yo iba a la primaria, todavía no entraba ni a la secundaria Y ahí empezamos Y en el 95 estamos por acá en Los Ángeles ya trabajando desde abajo Ahora sí que en los restaurantes, en los bares, pues tocando Donde nos contratan en fiestas Y pues tratando de jugar un poco con la música Como dije, yo no pensé yo el impacto que, ni lograr algo, ni buscaba Yo no, nada, nada, buscar un objetivo Yo no, no, nada más tocar y ensayar y estar jugando a la música Es, nunca pensé en, ah, voy a tocar así para que, para que me reconozca No, 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 yo, todo se fue dando solo Y no es el objetivo mío que haya un reconocimiento Sino compartir con los demás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!